Cuando el orgullo de ser tu hija se hace canto en mi voz Desde el alma siento ganas de gritar Aquí me quedo mi oruro del alma Me quedaré en mi tierra para que dejar mi oruro Para que dejar me quedaré en mi tierra Porque tengo fe que un día mi oruro ganecerá Me quedaré en mi tierra porque con el alma toda pobreña soy Yo seguiré bailando, seguiré apoyando, sí, con amor a mi San José Y para el amor en nada, ritmo sin igual Los cocanis, la central, la comibol, la Ferrari son lo mejor Viva la mejillones con su pesada Mamita candelaria, yo no me iré Con el cachallo bailaré ¡Ja, ja, 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 ja! Viva la morenada, ritmo sin igual Dos con canista central, la comibol, la Ferrari son lo mejor Viva la mejillonesa con su pesada, mamita candelaria Yo no me iré, en mi oruro me quedaré ¡Esa muñequita es un pedacita! ¡Bailando con la nena! ¡Por uno lo mejor, sí señor!